Ahí está, aquí estamos grabando y ya comienzo la transmisión por Facebook, ¿sí? Vale, muy bien. Ok, muchas gracias María. Bueno, aquí estamos Paloma Santillán, Karina Cavalli, y les damos la bienvenida a este encuentro que denominamos emociones en cuarentena. No sé si les suena algo conocido, ¿no? Buenas tardes Claudia. Si les resuena y si andan por ahí algunas de estas. La propuesta de hoy es, esto va a ser, va a haber algo de interacción, que está buenísimo, pero como queremos, ¿vas a compartir, Palo? Acá estoy nada más compartiendo la carácter. Ok, la idea de esto es compartirles algunas ideas, meternos un poquito en qué es esto de las emociones, y la propuesta va a ser, aparte de compartirnos que se puedan llevar recursos para gestionar las emociones, no solo en este momento, pero creemos que este momento nos invita particularmente a ir para adentro. Es un momento en el que, de alguna manera, las cosas que nos estaban distrayendo hasta ahora de conectar con lo que por ahí sentíamos, o con espacios que necesitábamos revisar, ahora se fueron muchas de estas distracciones, y entonces necesariamente va a aparecer un tipo de conexión distinta con nosotras y nosotros mismos. Distinto quiere decir distinto, quiere decir que es un momento en el que se produjo de alguna manera un ir para adentro forzoso, que no elegimos, que nos sacó de nuestros planes, que nos saca de lo que teníamos planificado para nuestro futuro, para el día después, y esto entonces es como que nos vuelve para adentro, para, con Paloma conversábamos esta frase de quédate en casa tan difundida a nivel mundial, le damos una vuelta a nosotras y creemos que es un momento para volver a casa, y volver a casa tiene que ver con volver a nosotros mismos, hay una invitación global que nos invita a volver a nosotros mismos, y volver a nosotros mismos va a tener mucho que ver con volver a lo que sentimos, porque es ahí donde estamos, es ahí donde está él aquí y ahora, y volver a nuestro cuerpo, a las sensaciones del cuerpo y a las emociones. Y en particular las emociones, se les agrega un condimento a lo que ya traía cada uno de nosotros en cuanto al clima emocional y al repertorio emocional en el que vivíamos, se agrega esto de la certeza de que no controlamos nada, que si bien muchos sabemos que la mayor parte de las cosas se escapa de nuestro control, vivimos como si pudiéramos controlar todo, o desde la pretensión de controlar, y ahora viene con más claridad esto de realmente es muy poco lo que está dentro de nuestro control. Por otro lado, que nos fuercen a quedarnos adentro y no sea elegido, también puede generar una cierta angustia, si bien escuché y escuchamos mucha gente que encuentra en esto una enorme posibilidad de hacer cosas, puertas adentro que antes no estaban habilitadas, o como darnos permiso para hacer cosas sin culpa, y muchos lo están viviendo de una manera muy linda, esto no quita que más allá de esos momentos lindos haya un vaivén emocional y haya mayor conexión con lo que está sucediendo a nivel emocional, porque hay más silencio de la afuera, hay menos forma de distraernos en el afuera. Y entonces, querramos o no, hay como una mayor disposición a estar conectados, y estar conectados con nosotros, es estar en contacto con lo que hay ahí, con el burbujeo interno que son las emociones, con esta química que fluye, con lo que está pasando. Y entonces, de alguna forma, esto se presenta como un hermoso momento, si podemos aprender o empezar a verlo así, un hermoso momento de conectarnos con esto y entender qué nos quiere decir, de qué habla el mundo emocional, y qué podemos hacer con esto que sentimos, el para qué, cuál es el sentido de esto que sentimos. Y quizás, y ojalá, resignificar, quiere decir, poder otorgar a lo que sentimos, nuevos significados que nos empoderen y que nos posibiliten nuevas experiencias. Y dicho esto, vamos a meternos en tema, pero Pablo, quiero saber si querés hacer algún comentario, antes de que nos metamos más específicamente en esto de las emociones, ¿no? Sí, gracias, Kari. Ahora, ya que esta, Kari ya dio como un contexto y un preámbulo que todos, pues, estamos viviendo ahora con esto de las emociones, quisiéramos saber un poquito más de qué les está pasando a ustedes. Y para eso, vamos a requerir que desde su celular entren a esta página, que se llama Menti. Se los voy a poner aquí también en el chat de Zoom, ahí lo tienen, tienen la liga y el código de acceso. Y van a ver ahí una pregunta, que es, piensa en los últimos días, o también puede ser en el día de hoy, ¿cuáles fueron las emociones más frecuentes en ti? Y las pueden ir anotando y se va a ir haciendo aquí una nube de palabras. ¿Se está viendo el link en pantalla? Porque yo no lo estoy viendo, pero... Sí, a ver, lo voy a poner más grande. Sí, se ve. Se ve, listo, listo. Entonces la propuesta es que se corran un poquito de acá, con la incomodidad que puede causar también, y también está bueno que estén atentos a los que les genera ya un cambio de pantalla, porque esto también habla de emociones, y que se metan ahí para compartirnos, para compartirnos en qué emociones están ahora, cuáles fueron las emociones en las que se vieron con mayor frecuencia en este último tiempo. Y lo lindo de esto es que entre todos vamos a construir un mapa de las emociones de este equipo. Vamos a poder verlo físicamente. Palo, vos nos vas contando cómo está. Ah, ¿esto es ya lo que aparece? Claro. Exactamente. Aquí ya va apareciendo. En la medida que pongan palabras, lo interesante de esto es que cuando se vayan repitiendo, van a empezar a parecer más grandes unas que otras, y eso nos va a dar cuáles están más presentes, ¿no? Cuáles están teniendo más fuerza en este periodo. Ahí va. Exactamente. Ahí está curiosidad. ¿Eh? Ahí va curiosidad, intensidad. Bien, Susana, metete ahí, en vez de compartirnos por el chat, metete en ese link que se llama www.menti.com y con el código 921932 vas a poder participar y te vemos acá en pantalla. Miren, qué curioso. Ahorita lo que más se repite son dos palabras. La palabra miedo y paz. Paz. Qué loco, ¿no? Son las que más se repiten hasta ahora. Miedo, paz, aceptación. Son las que más se repiten. Extrañar. Extrañar a la familia también está, incertidumbre. Ponga, traten de poner una sola para que se identifiquen y macheen cuando entre la misma. Nostalgia, sorpresa, temor, intensidad, incertidumbre. Ay, yo no estoy pudiendo achicar la pantalla para anotar y para buscar la página, así que por eso no las he anotado. Contanos y que a ver si alguien las puede anotar. Ah, Victoria, a ver. Sí. No estoy pudiendo achicar la pantalla, no sé qué pasa. No importa, dale, contánosla y la sumamos nosotros mentalmente. Aceptación, paz interior, tengo miedo al después de esto, estoy con bastante curiosidad porque estoy aprendiendo bastante. Ok, y aparece curiosidad que acá aparece, paz, aceptación, miedo, ansiedad. Mucho trabajo de paciencia. Ok, no parecería que es lo que aparece más fácil entonces, sino que parecería como algo a desarrollar y entrenar, ¿no? Sí, exacto. Espectacular. Temor, paz, ansiedad. No, acá no podía achicar la pantalla. No te hagas problema, ya está, ya lo compartiste. Confianza en mí misma, impaciencia, alegría. Bueno, bien, qué interesante la gama que va apareciendo, ¿no? Emocional. Muy bien. Mucho de aceptación. Sí, hasta ahora la más ha sido aceptación. Le sigue miedo, ansiedad, paz, incertidumbre, temor, conciencia. Ok, bien. Y el miedo ahí se va agrandando y se va achicando y se va agrandando y se va achicando. Y es muy probable que varias de estas palabras que parecen opuestas las hayan puesto las mismas personas, ¿no? Y acá empezamos a ver lo interesante de esto, cómo son muchas las emociones que nos habitan y que podemos sentir emociones bastante disímiles de un momento a otro. De pronto entrar en un momento de paz y de aceptación y de pronto una noticia que vemos nos saca de ahí, nos lleva a el miedo, la incertidumbre. La incertidumbre, fíjense, obvio, aparece bastante grande. Al cerebro no le gusta no entender lo que está pasando, al cerebro no le gusta no poder anticipar el futuro. Con lo cual este estado y este momento de incertidumbre para el cerebro es muy desconcertante. Y lo que genera a nivel físico muchas veces tiene que ver con una enorme incomodidad porque no sabe qué hacer con lo que está pasando. No puede, con las herramientas viejas, no puede predecir lo que va a pasar en el futuro. Y por esto aparecen emociones como el miedo, porque no me puedo anticipar, sobre todo la ansiedad, que ya vamos a ver. La ansiedad es una emoción que tiene mucho que ver con el miedo al futuro, el miedo a lo que no sé que puede venir. Veo una, siento que hay una amenaza pero ni siquiera puedo verla. Por eso en la ansiedad quiero que el futuro suceda ya, quiero, basta, que ya venga para acá y resolverlo de una vez. Porque la cabeza quiere volver a entender y volver a poder operar como operaba hasta ahora. La realidad es que el momento actual nos trae con bastante claridad esto de la incertidumbre y que seguramente es algo que viene para quedarse. Con lo cual hay todo un aprendizaje para hacer acá con respecto a esto que no sé en el futuro. Y aprender a desarrollar herramientas en el día a día que me permitan un aprendizaje permanente tiene que ver todo con aprender a gestionar las emociones. Porque si hay una herramienta valiosísima para el aprendizaje en el momento presente, aquí y ahora, eso son las emociones. Esta es una de las características y de los para qué fundamentales de las emociones. Las emociones son herramientas para aprender. Ya estamos con este mapa. Si quieren, saquenle una foto. Aparece entonces aceptación, incertidumbre, miedo, paz. Como las cuatro más grandes, ¿no? Dos que podrían ser como muy incómodas, dos que son como más tranquilizantes, ¿no? O como más, sí, como que tienen mejor prensa, por lo menos. Y se sienten distintos en el cuerpo. Y habilitan a otros espacios. Pero ya vamos a ver que las otras, como la ansiedad, el temor, la incertidumbre, también son absolutamente habilitantes. Y profundamente, todas las emociones tienen una intención positiva. Palo, si querés dejar de compartir esto, así nos vamos viendo. Y entonces nos seguimos metiendo en esto que tiene que ver con características de las emociones. Algunas de las características de las emociones son que aparecen de repente. No podemos elegir que aparezcan. Las emociones aparecen. Las emociones aparecen como cuando nos podemos dar cuenta como impulsos o como impactos en el cuerpo. Porque tienen que ver con una química que se mueve para un lugar o para otro y que genera sensaciones en el cuerpo. Entonces, una característica es que aparecen de repente. No podemos elegir que aparezcan. O que no aparezcan, ¿no? Y también que van y vienen. Cambian todo el tiempo. Y esto está bueno saberlo. Porque si no parece que nunca fuéramos a salir de ese estado. Y ya vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Podemos decir que las emociones son como huéspedes que van y vienen. Somos como un hotel de emociones. Las emociones salen, entran, se alojan. Se alojan por más tiempo. Se alojan por menos tiempo. Hay huéspedes con los que nos llevamos mejor. Hay huéspedes con los que nos llevamos peor. Hay huéspedes que ni queremos ver. Pero básicamente lo interesante es empezar a darnos cuenta que nosotros no somos nuestras emociones. Las emociones aparecen y desaparecen, pero nosotros no somos nuestras emociones. Y hay un tema cuando nos empezamos a identificar con las emociones y no nos podemos separar. Y por otro lado, las emociones son aquello que gracias a que sentimos sensaciones, nos permiten experimentar. Nos permiten tener experiencias a raíz de lo que vivimos. Sin emociones no podríamos decodificar cuál es la experiencia, ¿no? Frente a las distintas situaciones que vivimos no nos daríamos cuenta qué es bueno, qué es malo, qué es positivo para mí, qué es negativo, qué es un peligro, qué no es un peligro, a dónde acercarme, a dónde alejarme. Entonces las emociones son eso que nos permiten dotar de sentido a la vida. Cuando hablamos del sentido de vida, si no podemos conectar con las emociones, es mover a flechas de, es para acá, es para allá, esto no. Y de hecho, en nuestro cerebro y en nuestras células solo queda impreso aquello que generó un impacto emocional. Por eso los recuerdos están muy sesgados, los recuerdos que tenemos de nuestra infancia, inclusive del pasado no tan lejano, tienen mucho que ver con aquello que creó impacto emocional, que dejó una huella emocional. El resto no lo recordamos. Por eso, si nosotros transitamos, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, sin que ustedes atraviesen ninguna experiencia nueva, esto va a ser información. Punto. Como tanta información que pueden encontrar en internet, que puede parecer súper interesante, y a los dos minutos se olvidan o al día siguiente se olvidan. Por eso en este encuentro, si bien la idea es que sea cortito, va a ser de una hora y respetar el tiempo, lo que vamos a hacer es invitarlos a que atraviesen experiencias para que se metan, para que esto tenga un sentido para ustedes, para que deje, aunque sea una mínima huella, algo que les quede como un recurso, ¿sí? O como un nuevo aprendizaje. Y de nuevo, yendo al para qué de las emociones, ¿cuál es el sentido de las emociones? Las emociones son como la sal de la vida, o podemos decir que son como condimentos en una comida, ¿no? Así como una comida que no tiene ningún condimento quizás puede resultar sosa o no tener gusto, demasiado, demasiadas emociones o un exceso de pimienta puede hacer imposible digerir una comida. Entonces, de esa misma manera, hay una dosis de emociones que podemos digerir, y cuando esas emociones están en exceso, o una emoción está en exceso, puede que se me haga difícil la digestión, y de hecho que me indigeste, que se me revuelvan las tripas, o que directamente la deje bloqueada en un lugar porque no la pueda digerir, ¿no? Entonces acá hay algo de, ¿qué es esto? De, ¿cuál sería un vínculo saludable con las emociones? ¿Y cómo hacer con estas emociones que quedan atravesadas, o que quedan bloqueadas, o que quedan estancadas y son difíciles de digerir? Que lo vamos a ver dentro de unos minutos, pero por ahora se los dejo ahí como dando vueltas, ¿no? Y siguiendo en la línea de esto de, ¿qué son las emociones? Las emociones son combustibles, las emociones básicamente, las podemos ver, si quieren desde un punto de vista más biológico, o agarrable, para que la podamos visualizar y no quede en el plano de lo sutil, las emociones son químicas, son cambios químicos que generan sensaciones, y son reacciones químicas que despiden energía. Habrán tenido la mayoría química en el colegio, y vieron que cuando se produce una reacción química, lo que se libera es energía. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, de acuerdo a la energía que se libere, y sobre todo a qué parte del cuerpo nos invite a activar esa energía, van a ser las predisposiciones para actuar que tengamos. Entonces, según cuál sea esa reacción química, vamos a tener determinadas actitudes, o vamos a estar más predispuestos a determinadas acciones y no a otras. Y esto es un tema químico, pero también lo podemos ver como un tema energético, de liberación de energía. Y hay un rol que tienen las emociones, que es que cuando aprendemos a dialogar con ellas, cuando aprendemos a escucharlas, cuando nos disponemos, porque quizás no necesariamente sabemos lo que nos quiere decir, y a veces tampoco sabemos en qué emoción estamos, pero cuando nos hacemos un espacio para empezar a conversar y a conectarnos, aparecen como guías, aparecen como mensajeras. Podemos decir que en términos generales, las emociones son portadoras de mensajes. Desde esta intención positiva que tienen, portan un mensaje o varios mensajes. Y el tema y lo muy rico de este momento, es que nos da un espacio para ir para adentro. Y el mundo emocional, no necesitamos hacer silencio, que la cabeza pueda hacer silencio, para poder decodificar el mensaje, para poder conversar con ellas, necesitamos esto que me está pasando, cuando les estoy contando esto, y es que me vuelvo más lenta. Porque hay algo que tiene que salir de la cabeza del pensamiento para poder ir para adentro y sentir. Y el para adentro es hacia abajo de la cabeza, porque ese sentir está en el cuerpo. Por eso este momento de estar puertas adentro, con menos estímulos es un buen momento para ir para adentro y decir, ok, me tomo un instante para sentirme. Ahora vamos a hacer una experiencia para que puedan como vivenciar un poquito más de qué estamos hablando. Con lo cual, una de las enormes riquezas que tienen todas las emociones, toda la gama emocional, es que nos permite experimentarnos a nosotros mismos y tomar más conciencia de quiénes somos, tomar más conciencia de qué queremos, de qué no queremos, de qué nos hace bien, de qué no nos hace bien. Tomar conciencia de a qué le damos valor, qué tiene sentido para nosotros y qué no tiene. Y cuando digo nosotros, es cada uno a nivel individual y también como sociedad, porque hay emociones colectivas, y también hay un estado de ánimo colectivo. La diferencia entre una emoción y un estado de ánimo es que un estado de ánimo es una emoción que ya quedó instalada y muchas veces no nos damos cuenta. Es distinto que las emociones que van y vienen durante el día, ¿no? Es como un cristal a través del cual vemos lo que sucede afuera, mientras que las emociones es algo que pasa, entra y sale todo el tiempo. Con lo cual, una emoción es una herramienta fundamentalmente de autoconocimiento y es una guía en el camino de cada uno de nosotros. El tema es aprender a entender de qué son portadoras, cuáles son los mensajes. ¿Cómo vamos hasta acá, gente? ¿Alguna palabra? ¿Algún algo? ¿Estoy siendo clara? ¿No es muy claro? ¿Quieren algo? Ok, ok. A las que veo hay muchos sin cámara. A ver, ok. Hay muchos sin cámara. Los que quieran prender cámara, súper bienvenidos, nos sentimos más acompañados. También en la parte de abajo de Zoom tienen algo, una carita feliz que dice reacciones. Ahí pueden poner una manita o un aplauso o algo para que aunque tengan su cámara apagada, nosotros podamos ver la manita o el hemótico. Ok, así siento que tengo hinchada. Bueno, bien. Entonces, no quiero que se duerma, por eso quiero saber quién está también atrás de estas cosas negras que tienen nombres, que no hay gente. Pero bueno, es válido si quieren participar de esta manera, si les sirve, súper bienvenido. Bien, ¿de qué? Hola, Mari. Entonces, vamos un poco a mensajes como para darles algunas ideas, pero de verdad la tarea es individual, de entender, de escuchar los mensajes. Pero, por ejemplo, una emoción como la tristeza me está diciendo que hay algo que perdí que era valioso para mí. Entonces, profundamente la tristeza me dice esto que perdiste era valioso para vos. Me permite darle, ponerlo, darme cuenta que esto era valioso porque a veces nos damos más cuenta y a veces menos. A veces lo que perdimos son ilusiones, no son cosas reales porque las emociones lo interesante que tienen es que aparecen ante situaciones reales o situaciones que nos imaginamos o nos inventamos. A veces quizás nos damos cuenta que tuvimos una ilusión que era valiosa en un momento y que sostuvo alguna situación que cuando desaparece nos da tristeza, pero en realidad nunca existió. Lo que nos da tristeza es la pérdida de la ilusión, que haya muerto una ilusión. Pero en todos los casos lo que nos permite es valorar, darnos cuenta de lo que es valioso para nosotros y la disposición a nivel físico muchas veces es irme para adentro. Es casi como que el cuerpo me pide honrar eso que valoré, darle un espacio y hacerle espacio a eso que valoré en su momento. Vamos al miedo. El miedo nos habla de que hay alguna situación que puede ser amenazante, hay alguna situación que vivo como amenazante, estoy sintiendo que hay algo que me amenaza profundamente como todas las emociones, lo que siento amenazado es mi vida, pero esto era muy valioso en la prehistoria, pero hoy que no hay leones, por lo menos por acá todavía no salieron, a pesar de que muchos animales están saliendo, por lo menos por Cogland no aparecieron en Buenos Aires los leones, aunque podía ser en cualquier momento, pero la realidad es que hay muchas situaciones que pueden resultar amenazantes y lo que nos dice el miedo es alejate porque esto es peligroso o también y que me alejate o por lo menos toma conciencia de que esto puede ser una amenaza y una amenaza puede ser por ejemplo dar una charla en público, yo puedo sentir miedo porque siento que hay una amenaza ahí y entonces poder preguntarme de qué es, cuál es la amenaza que estoy viendo me permite en ese caso quizás tomar acciones conscientes, prepararme más para dar esa charla, que el público me aparezca como menos amenazante gracias a que yo desarrollo nuevos recursos y entonces el miedo puede empezar a equilibrarse o a balancearse. lo mismo el enojo el enojo es una emoción que muchas veces tiene mala prensa y nos resulta sumamente incómoda pero el enojo de nuevo como condimento en la dosis justa es lo que nos permite poner límite es lo que nos permite decir hasta acá de esta manera no así no y así sí también entonces es lo que nos habilita el no que es esa palabra tan poderosa tan cortita y tan poderosa al mismo tiempo ¿no? la ansiedad que es una de las que aparece bastante también en el recuadro tiene que ver también con miedo pero miedo al futuro a que algo malo podría pasar pero no tengo muy claro qué ahí aparece Laura diciendo algo ahora lo leo Laura y entonces quiero que el futuro suceda ya la acción es a ir corriendo hacia el futuro como si pudiera entonces aparece como esa cosa casi en el cuerpo de querer salir corriendo hacia algún lado pero la verdad que no sé a dónde porque ni siquiera sé para dónde está el futuro pero profundamente quiero que eso suceda ya porque tengo miedo hay una amenaza en el futuro y entonces Pablo si querés ya saliendo de acá hay infinidad de emociones lo importante es primer paso poder ponerle mi nombre a lo que estoy sintiendo segundo paso empezar a conversar con eso que siento para ver cuál es el mensaje y qué es lo que necesita ese huésped en ese momento de qué me está hablando qué acciones me está pidiendo que tome para poder después diseñar desde la conciencia y no desde la inconsciencia que me hace reaccionar en automático y no genera aprendizaje cuando la emoción es reactiva cuando mi acción es reactiva lo que no sucede es aprendizaje y muchas veces las situaciones traumáticas nos dejan son aprendizajes que no pudimos procesar porque son emociones que quedaron congeladas en un momento y entonces lo que no sucedió es poder usar esa emoción como un recurso para aprender de mí para aumentar mi conciencia y para entender el sentido hoy de aquella experiencia pasada no la puedo traer quedó desactualizada quedó frizada congelada en el tiempo por eso cuando vivimos situaciones traumáticas en la medida que empezamos a conectar primero chiquitito de a poquito en la medida que puedo con las emociones seguramente con el tiempo voy a decir ok para ahora es que ya entendí de qué se trata cómo funciona me animo a conectarme un poco más capaz que me animo a volver a eso que quedó congelado y puedo entonces otorgar un sentido y dejar de seguir operando en automático porque eso que quedó allá lo que hace es que haya quedado como apretado un botón de acción automática que ante cualquier situación parecida se me dispara la misma acción pero no lo puedo procesar y es ahí cuando decimos me quedo tomado por la emoción y ni siquiera sé por qué bien vamos a pasar un poquito más a la experiencia entonces dicho esto para ver toda esta información cómo puede ser como procesada desde algún lugar que sea más sentido y acá entonces la dejo a palo para esto gracias cari si quieres antes de esto contestamos ahí en el chat dice a veces el enojo se combina con el miedo si me enojo qué pasa ok a veces el enojo el enojo se puede combinar con muchas cosas el enojo se puede combinar con la tristeza la historia y la tristeza se fueron a bañar juntas en un lago y se sacaron las ropas antes de entrar al lago ahora voy ahí voy se sacaron las ropas pero el enojo con esa manera intempestiva que tiene de repente salió del lago y se vistió y no se dio cuenta y se puso el traje de la tristeza y desde ese momento muchas veces el enojo viene disfrazado de tristeza y la tristeza en realidad es un disfraz que usa el enojo para no aparecer y acá tristeza y enojo son dos emociones que a veces tienen un condimento de género no los quiero estigmatizar pero hay como emociones más habilitadas para un género y otro entonces muchas veces usamos la que está más habilitada pero en realidad está disfrazando otra también vienen disfrazadas mi enojo se conecta con la impotencia de no poder tener voz ni voto en las decisiones del gobierno bien y quiero ir a lo del lado y a veces el enojo se combina con el miedo y si me enojo ¿qué pasa? ok a mí a veces me da miedo enojarme ok 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 bien tiene que ver con esto entonces tiene que ver con ¿cuál es la creencia con respecto al enojo y el enojo es una emoción que a veces aparece en forma de ira porque no le damos cabida y no le damos curso antes y si no le damos curso la emoción queda estancada porque una de las características de las emociones es que necesitan fluir necesitan estar en movimiento y cuando se estancan en vez de desaparecer creemos que desaparecieron pero lo que hacen es empezar a cobrar más fuerza a punto tal que después las podemos sentir tan potentes que nos da mucho miedo por eso es importante aprender a empezar a dejar que drenen de manera positiva y saludable y con respecto a lo que dice Ana de esto de la impotencia de no poder tener voz ni voto bien acá aparece un posible recurso de gestión emocional no me quiero adelantar pero aparece un posible recurso que es darme cuenta qué es lo que me está dando bronca porque siento que hay un gobierno u otra persona que está decidiendo por mí cosas que yo no quiero y volver a lo que Stephen Covey llama el círculo de influencia el círculo de aquello que sí puedo hacer para tener recursos dentro de lo que sí puedo y también soltar lo que no puedo si usar change.org esta página para cambiar o para sumar voluntades sirve bueno puede ser un recurso pero también poder soltar y aceptar aquello en lo que no puedo influir ¿no? bueno gente después si tenemos tiempo si tienen ganas de seguir nos quedamos con preguntas que haya pero vamos a una experiencia les invito a meternos en una experiencia ¿sí? ¿están por una experiencia así así o así ¿cómo están? ok entonces sumérjanse métanse ahí Palo todo tuyo gracias bueno como ya bien y repitulando un poco de lo que dijo Kari la primera parte es etiquetar pero una de las partes que también Kari y yo platicamos a veces la que nos cuesta más trabajo es de fluir perdón perdón ¿se está escuchando bien o solo yo escucho mal? Palo ¿se escucha mal? a ver voy a cambiar el audio se escucha todo cortado ¿mejor? a ver ahora mejor ¿mejor? sí a ver ¿me escuchan mejor? sí está un poquito más lejos pero está bien pero yo creo que el problema era de internet de la conexión ok de todas formas me dejo acá mejor el micrófono para que me escuchen bien bueno pues ya sin más preámbulos mejor vámonos a la experiencia y después platicamos de lo que sucedió y lo que pasó en esta experiencia entonces les voy a pedir de favor que se coloquen sentados en la posición más cómoda posible de preferencia que tengan una silla con respaldo que no tengan objetos en las manos si están sentados pues con las plantas de los pies en el piso y lo más cómodo que puedan estar cierren sus ojos si en cualquier momento ustedes quieren abrir los ojos no hay problema lo abren y después los vuelven a cerrar y ahora observen su respiración y conecten con su cuerpo observa las sensaciones que hay en tu cuerpo y haz un recorrido desde los pies sube por piernas glúteos espalda hombros brazos abdomen pecho cuello y cabeza observa cómo estás ahora cómo estás tú ahora recuerda alguna situación de los últimos días que te haya generado emociones incómodas o emociones que no querías puede ser enojo miedo angustia ansiedad visualiza ahora esa situación y observa bien lo que pasa ahí qué personas estaban en qué lugar estabas en qué momento del día era qué se dijo observa bien observa bien todos los elementos posibles de esa situación ahora ahora enfócate en lo que pasaba en ti en ese momento qué sentías en qué parte del cuerpo lo sentías visualiza bien esa emoción qué color tiene a qué se parece si tiene alguna textura en especial algún olor tal vez un sabor observa observa y pon atención en todas las características posibles de esa emoción ahora es momento de abrazarla abrázala y siéntela como un buen amigo que vino a ti a traerte un mensaje a decirte algo algo que es muy importante invita a esa emoción a sentarse a tu lado y pregúntale qué necesitas escucha atentamente observa puede ser que esa emoción no hable solo te traiga algunas imágenes algún recuerdo o solo algunas palabras observa y escucha lo que trae pregunta ¿cuál es el mensaje que traes para mí? observa y escucha sin juicios sin críticas solamente solamente observa y escucha no respondas solo acepta lo que trae para ti si vienen a ti pensamientos de querer analizar lo que te está diciendo observa y déjalo ir vuelve a conectar con tu respiración inhala lo más profundo y lento que puedas y exhala por boca lo más lento que puedas es momento de agradecerle dale las gracias a esa emoción por esos mensajes imágenes y todo lo que trae para mostrarte hazle saber que lo has escuchado que has observado que has sentido lo que te trae conecta con tu respiración conecta nuevamente con tu cuerpo conecta con el aquí y en el ahora y en el momento que lo creas oportuno abre tus ojos nos gustaría que nos compartan allí en el chat si gustan qué pasó qué descubrieron también si alguien quiere abrir el micrófono adelante muy leyendo qué hermoso abrazar la emoción me llegó un mensaje positivo de una situación incómoda qué bueno Juan si ahora tienen algún nudo en la garganta o ganas de llorar o de toser háganlo y tal vez pueden traer ahora un vaso de agua cerca de ustedes y tomar un poco de agua se relajó mi cuerpo y se conecta con nuestra esencia de ser humano Sergio conecté con la tristeza sé cuál era el mensaje buenísimo cuando parecía también también está bueno saber como está Flor me salieron lágrimas Claudia leí el mensaje que llegaba bien Clau llegó en forma de lectura fíjense cómo los mensajes no necesariamente aparecen y la mayoría de las veces no aparecen de forma racional de la que estamos acostumbrados sino que entran por los distintos sentidos en formas de olores sensaciones alguna imagen alguna palabra pero que por ahí es una palabra suelta que si la tomamos ahí empieza a cobrar significado por eso hace falta ir como más lento para ir a las emociones hay algo que necesita ir a otro ritmo abrazar el enojo Elia me sentí más tranquila Danubis más relajado mi cuerpo bien descubro que no he descansado espera que se me fue descubro que no he descansado mi cuerpo necesita descansar buenísimo San aclaró mi mente bien a veces las emociones comprendiendo el mensaje se disuelven solo comprendiendo el mensaje y escuchándolas lo que empieza a pasar cuando podemos poner nombre y después contemplar y empezar a conversar es que ya con solo nombrar hay algo que empieza a fluir hay algo hay un movimiento que se empieza a generar entonces ya hay algo distinto con solo nombrar ya la traigo a la conciencia y hay algo que se empieza a destrabar ¿no? hay emociones que las voy a poder procesar por ahí solo viéndolas y con otras voy a tener que conversar más largo más tiempo como quizás volver una y otra vez ¿no? me ardía la guata ansiedad ok Sole escuché la conversación que tuve y entendí que había otras emociones pude entender y soltar vi la impotencia relacionada con información horrorosa como un enorme manto negro amenazante y me pidió que lo doblara hasta dejarlo muy chiquitito como para el bolsillo me trajo el mensaje de recordarme que lo único que tengo que hacer es seguir centrándome en mi propia paz lindísimo Ana y equilibrio interior bueno buenísimo Palo ¿algo que quieras agregar? ¿algo que quieras decir antes de pasar a reequilibrar? claro la experiencia que acaban de vivir a veces no es sencillo entrar y hacerla en lo cotidiano lo que sí yo he observado que alguna de las trampas para hacerlo es traerlo a la mente es decir tratar de analizar o de racionalizar lo que estoy sintiendo o darle alguna justificación pero la idea aquí es hacernos cargo de lo que estamos sintiendo observar a la emoción escucharla lo que acaban de vivir ahora y atender a ese mensaje lo cual pues ustedes han hecho muy bien ahora y estás seguros sí Cari nada más quiero muchas veces la tentación es ponerlo en el afuera vos me hiciste enojar vos me pones triste y ahí nos nos desempoderamos y es imposible escuchar el regalo que tiene esa emoción para nosotros qué es lo que yo necesito qué es lo que yo quiero por esto esto de traer el reflector adentro y poner en mí eso que estoy sintiendo para ver a qué me invita cuál es la acción a la que me invita cuál es el aprendizaje que necesito hacer mientras mientras lo pongo afuera me quedo totalmente desempoderado o desempoderado ¿no? Gracias Cari aquí hay una hermoso ojo nos quedan diez minutos gente sí hay una pregunta acá Cari que creo que es importante que dice sentí la emoción pero ni idea cuál es el mensaje cómo lo averigo ok ¿le pudiste poner nombre? Sandra ¿le pudiste poner nombre? o tampoco porque puede pasar pero ya sentir el enojo ok bien bien lo voy a generalizar muchas veces el enojo lo que trae es lo que dije antes necesito poner límite a algo hay alguien que está traspasando los límites que no me está respetando o yo misma no me estoy respetando en algo no me estoy poniendo límites y entonces aparece el enojo quizás te sirve preguntarte cuál es el límite que necesito poner cuál es el no que necesito decir ¿te sirve? déjalo ahí como flotar si todavía no tiene sentido date tiempo y si algo te hace sentido compartilo después bien paso uno reconocer nombrar habilitar entender lo poderosa que son todas las emociones y la intención positiva que tienen sí gracias de nada paso dos contemplar observar sentir darme cuenta que yo no soy mi emoción entonces después de que la siento que le pongo la textura y todo la siento en otro lado y la observo y converso ¿qué necesitas? ¿cuál es tu mensaje? paso tres equilibrar es decir no se trata de sentir y quedarme sintiendo y dando vueltas dando vueltas sino de darle espacio pero justo y necesario también es la pizca justa de pimienta es la pizca justa de comino porque si no el comino va a invadir todo ¿no? es la pizca justa de picante porque si no el picante no me deja sentir los otros sabores me inhabilita y me adormece ¿no? entonces ¿cuál es esa dosis? esto poder sentarme contemplarla conversar y en un momento decir ok gracias si necesitas seguir conversando vuelvo después pero no me voy a quedar con esto solo porque la vida tiene muchas otras cosas para conectarme y para sentir entonces necesito reequilibrar y si lo queremos ver desde la biología reequilibrar la química de mi cuerpo y entonces es acá donde necesito desarrollar y diseñar recursos para poder equilibrar esta química ¿no? para poder volver al eje del que quizás me saca esta emoción ¿no? y es un ir y volver permanente porque como dijimos las emociones aparecen desaparecen me sacan de eje vuelvo me sacan vuelvo me sacan para explorar me sacan para aprender me sacan para experimentar vuelvo con el aprendizaje vuelvo con la experiencia vuelvo con el mensaje que me trajo a mí entonces en este equilibrar podemos desarrollar recursos vamos a contarles algunos y también les vamos a pedir que nos enriquezcan a todos a toda esta red que estamos acá con recursos que se les ocurran y tengan ustedes ejemplo la respiración es uno de los recursos más poderosos que tenemos para transformar la energía del cuerpo para transformar la química podemos acelerar la energía la podemos bajar y la podemos equilibrar solo con respirar entonces tener algunos recursos de estos a manos puede ser muy poderoso por ejemplo los voy a invitar a que practiquemos un recurso un recurso puede ser para equilibrar respirar en la misma cantidad de tiempos y sostener en la misma cantidad de tiempos es decir si vea nos trae el presente las emociones son presentes las emociones no son otra cosa que presente y si son viejas y están todavía son presentes aunque sean viejísimas vamos al recurso este respiración cuadrada la deben conocer pero tráiganla como un recurso real ténganlo a mano entonces acompáñenme con esto vamos a inspirar mantener exhalar y mantener en los mismos tiempos cada uno va a ir descubriendo cuál es su tiempo pero eso hoy les voy a proponer hacerlo en cuatro tiempos después cada uno descubra cuál es el suyo entonces síganme pónganse de nuevo cómodos relajen hombros suelten garganta alíñen la espalda para que la energía circule de una manera distinta para que circule y no se bloquee entonces vamos a inhalar en cuatro tiempos inhalo uno dos tres cuatro mantengo uno dos tres cuatro exhalo dos tres cuatro mantengo dos tres cuatro inhalo dos tres cuatro mantengo mantengo tres cuatro exhalo dos tres cuatro vamos a hacerlo siempre por marido mantengo tres cuatro inhalo dos tres cuatro mantengo dos tres cuatro exhalo dos tres cuatro mantengo dos tres cuatro última ronda inhalo dos tres cuatro mantengo dos tres cuatro exhalo dos tres cuatro y suelto respiración natural y sientan cómo están ahora si hay algo que cambió con respecto a cómo venían de la experiencia anterior notan algún cambio alguna sensación distinta los cambios van a sentirlos en el cuerpo básicamente y en la mente en cómo está la mente tranquilidad relajación más suelta más despejada bien buenísimo orden y armonía bien entonces pueden percibir cómo algo cambió en ese burbujeo en esas reacciones químicas que liberan energía hay algo que se empiece a equilibrar vamos a otro tipo de respiración puedo respirar para activarme me siento demasiado relajado y necesito necesito dar una charla entonces necesito como estar un poco más más pilas y entonces acá voy a cambiar el sentido de la respiración voy a inhalar y exhalo rápido inhalo inhalo respiración de fuego activa y mueve más la energía y les voy los voy a invitar a acompañarlos simplemente con los brazos arriba inhalo 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 basta ahí fíjense cómo están por ahí algunos se pasan de rosca wow ok activa hay algo que cambia la energía fíjense si hay algo que cambia en la emoción también puede aparecer más alegría porque la alegría tiene que ver con algo más con el fuego algo más más movido más divertido ¿no? bien vayan vayan al cuerpo de nuevo sensaciones del cuerpo que cambió con respecto a la anterior que era de equilibrio para equilibrar y esta sensaciones no vayan para arriba vayan para abajo es más lleven la mirada para abajo para ayudarse a sentir si quieren pensar con los ojos para abajo van a ver lo difícil que es porque los ojos mismos dirigen la energía hacia dónde va la energía esta es una técnica para ir para adentro también llevar los ojos para abajo burbujeo como dijiste de Gossil ok bien entonces equilibramos al principio activamos vamos a relajar ya que estamos terminando me animo total se van a dormir ahora cuando cierre entonces vamos a esta va a ser igual a la del cuadrado pero trunco ¿qué quiere decir? el último mantengo es muy cortito lo hace cada uno con el ya no es de la de la misma longitud esta es para relajar ¿sí? vamos con esta un minuto nada más inhalo un dos tres cuatro mantengo dos tres cuatro exhalo dos tres cuatro inhalo dos tres cuatro mantengo dos tres cuatro exhalo dos tres 4 inhalo 2 3 4 mantengo 2 3 4 exhalo 2 3 4 inhalo 2 3 4 mantengo 2 3 4 exhalo 1 2 3 4 respiración natural antes de que se me duerman volvamos acá que todavía nos quedan unos minutos esta respiración sirve para relajar si se está durmiendo Carmen por favor te lo pido ya estamos en horario bien entonces para dormir espectacular tal cual tengan en cuenta esto cuando yo pongo énfasis en la exhalación voy a activar énfasis en cuanto a fuerte pero si la exhalación es suave y larga voy a relajar más larga en relación con la inhalación entonces respiración como herramienta fundamental estamos en tiempo gente otra herramienta poderosísima la risa no es un cliché ya sé que suena como repetido la risa real búsquense cosas que les diviertan que los hagan morir de risa muéranse de risa con amigos ahora por zoom con todos estos encuentros raros que tenemos que nadie entiende nada y hablamos todos juntos las defensas eleva el sistema inmune tan importante para este momento y activa el nivel de energía lo regula sube el nivel de energía las emociones que nos incomodan en general vibran bajito y las que nos gustan vibran más alto entonces esto lo que hace es elevar el nivel de energía entonces pueden empezar con jajajajaja no e incluso si se golpean acá sí así como suena jajajajaja y empiecen ustedes jajajaja a generarse risa la risa y la sonrisa también ayudan a cambiar el nivel de energía bien ya cerrando palo no vamos a ir a lo que teníamos pensado porque nos va a llevar muchos minutos pero si quieren podemos compartir en el chat otros recursos que tenemos o podemos diseñar para equilibrar la energía para volver a nuestro eje qué recursos tienen ejemplo a mí me encantan las plantas cuando estoy muy pasada o cuando estoy medio down voy con mis plantas un rato y a mí eso me renueva qué otros recursos el agradecimiento vamos a compartir porque esto también nos enriquece a todos qué otros recursos podemos tener para equilibrar aparte de la respiración la risa voy leyendo bailar ir a un lugar con árboles a mí me sirve escribir bien muy bien agradecer bailar cantar cocinar hacer gimnasia karaoke tirarme acostada en el pasto bañarme estiramientos flexiones de columna meditar caminatas música correr escuchar música bailar muy bien bici orar bien hacer algo por otro a veces también cambia el nivel de energía o equilibra también poder elegir no ver cosas no ver determinada información que no me hace bien ¿no? a veces no es de hacer sino de no hacer para volver a mi eje y equilibrarme y no irme con cosas que no me sirven y me envenenan ¿no? verlas a ustedes gracias acariciar a mi gata tal cual bueno infinidad de cosas para volver al equilibrio la invitación es a que ustedes se armen una lista de cuáles recursos les sirve a cada uno porque cada uno vamos a tener recursos propios aparte de poder ensayar nuevos recursos como traer dos o tres técnicas de respiración que las tengan a mano pero no como una buena idea sino que de verdad las puedan poner en práctica cada vez que las necesiten entonces la propuesta es observen sus emociones díganle que sí a todas en la dosis que puedan ahora conéctense denle espacio para contemplarlas converten escuchen el mensaje agradezcan y después hagan algo para equilibrar y salir no se trata de de nuevo quedarse estancada dando vuelta en una emoción hasta que le encuentro el sentido no como que un momento es la dosis justa después me corro y trato de ir a algún lugar que me equilibre y pueda volver a mi eje después si necesito lo vuelvo a mirar ¿no? bien gente ¿cómo estamos? ¿cómo se van? ¿qué se llevan? cuenten compartan un instante bueno ¿cómo les resulta esto? ¿si les sirve? ¿de qué? no vale un sí sino ¿qué es lo que se llevan? ¿y cómo están? nos vuelves a escuchar cuando estés dispuesta a hacerlo claro claro María tal cual y cuando puedas a veces no podemos me encantó lo de armar mi lista de recursos gracias el recurso de hablar con la emoción la respiración bien buenísimo muy bien ok llena de recursos nuevos bien bien buenísimo y bien bueno eso de hablar con la emoción bueno bueno gente gracias gracias por estar gracias por dedicar su tiempo a esto ojalá se lleve en el cuerpo algo que no quede solo en la cabeza es más que no quede en la cabeza sino que te quede como recurso de verdad y bueno nos volvemos a ver en cualquier momento Palo podemos hacer un continuará un continuará además también este les recuerdo que estamos haciendo meditaciones como esta todos los días a las 8 de la mañana hora de México y 10 de la mañana hora Argentina todos los días de lunes a viernes y que si quieren compartir algo también nos pueden compartir en las redes tanto de Liderarte como nuestras redes ¿no? en Instagram Perina Caballi 1 o Facebook arroba crear sentido si quieren compartir comentar o lo que sea o seguir la charla y Paloma acá con las aquí les puse los datos en el chat de las meditaciones y hasta la liga de Zoom acá tienen otro recurso más bueno muy bien muchas gracias ahí está el lead dice Sandra ¿cuál es el lead? ese que ves arriba exactamente de tu mensaje ahí dice Zoom ya sea que entren directamente por esa liga como lo hicieron ahora o desde la aplicación del celular con ese número todos los días Paloma con esos cuencos hermosos no sé si los usas ahí Palo pero esos cuencos que escucharon la meditación Palo toca cuencos entre otras cosas así que van a estar acompañadas con un recurso poderosísimo también para volver al eje para escucharse bueno gracias mañana tenemos otra con Diana también con Diana Estinal así que no se la pierdan Diana ¿nos querés contar cuál es el horario? por favor ¿te acuerdas? ¿mañana o el jueves? mañana 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 a las 11 de la mañana hora de México una de la tarde hora argentina planetas interiores ¡ah! tienen razón yo estaba y a la tarde no viene pero hay algo que se llama planetas interiores ¡ah! 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 la última vamos a ver la hora del jueves es empezar a poner palabras diferentes dejarles de tener miedos a las palabras integrar integrar conceptos y ver que estamos diciendo cosas muy parecidas solamente desde un contexto diferente pero ahora estamos en el tiempo de vincular así que vinculemos también esto y dejemos de hablar siempre de lo mismo y veamos otra otra manera de ver la cosa así que mañana mañana llámelo ya ya lo tengo muy bien hasta mañana entonces gente para todos los que puedan estar hasta mañana adiós chau chau gracias maria por tu apoyo por favor